Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta el libro de Salmos, capítulo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tu Señor corriges y en tu ley lo instruyes. A veces nos hacemos la pregunta de que, ¿qué podemos hacer para tener un crecimiento en nuestra vida espiritual? ¿De verdad lo quieres? Pues bueno, simplemente déjate corregir. Déjate corregir por papá, porque en momentos no entendemos por qué ocurren ciertas cosas en nuestras vidas que nos prueban, que nos llevan al límite incluso de nuestra resistencia, incluso más allá de lo que creemos que podemos resistir. Donde nuestra fe se vuelve dura como el diamante, se pule, deja de ser un carbón para pulirse y se diamantiza y se purifica. Como se purifica el oro. Dios en esas circunstancias difíciles obra para nuestro bien. Y lo hace con la idea de bendecirnos, dándonos a conocer más frutos y más dones de los que hasta ahora hemos conocido nosotros mismos. Es muy difícil de entenderlo, pero es una verdad. En nuestro corazón siempre hay malos hábitos y hay comportamientos que no agravan a Dios. Y son esos momentos complicados en donde Dios agarra y empieza a quitar cosas que estorban para lograr lo que quiere lograr en nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, por nuestra parte, debemos aceptar esas nalgaditas que nos da papá con humildad y toda disposición a ser tratados. Pues él muestra su amor porque el Señor ama y disciplina y azota todo el que recibe por hijo, según dice Hebreos 12.6. Así que la corrección de Dios, que nunca va a ser motivo de alegría en principio. Por supuesto, a nadie le gusta que lo corrijan. Al final, sí empieza a ser muy bueno para nosotros. Incluso hasta nos permite darnos cuenta de que lo fue. Y eso es bueno porque el fruto que Dios espera de nosotros se va a cumplir si y solo si nos damos cuenta de lo que está pasando. Cuando aprendemos la lección que nos quiere dar, entonces vamos a tener paz y vamos a cambiar nuestra manera de actuar a como Él quiere, aparecernos un poco más a Jesús. Es una bendición muy grande que podemos recibir. Ser tratados por nuestro Hacedor, tener la guía de su palabra, ser convencidos por su Espíritu Santo de cuáles son nuestros pecados. Y ser corregidos en medio de las dificultades de la vida. Así al final vamos a ser exaltados. Y lo dice el propio Jesucristo. Lo dice cuando dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo dice en Mateos 23.12. Sea cual sea entonces la circunstancia, mi querido hermanito, mi querida hermanita, lo que esté pasando, que sea inesperado, que no estés buscado, que se te complique y que te complique la vida. En estos momentos, pues bueno, míralos con los ojos de fe y con actitud de que es una prueba y que si actúas de acuerdo a su palabra, entonces estarás recibiendo la corrección de Dios tal como debe ser. Y así vas a crecer. Así que llénate de gozo, pues al final serás un hijo que ha crecido y se ha preparado para recibir más bendiciones por parte del Espíritu Santo que mora dentro de ti. ¡Wow! ¡Qué frases! ¿Ah? ¿Te gustan? Espero que las compartas y que de verdad sean de mucha utilidad para ti, que sean de bendición, que obren. Y oramos. Padre, que tu espíritu se revele en mi falla, Señor. Aquellas cosas que no te agradan, Padre, límpialas de mí, Señor. Estoy dispuesto a aceptar esas nalgaditas de amor que me das para poder corregir mi mal comportamiento, mis vicios, mis problemas, Padre. Y te los agradezco en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.